Amigo estilócrata, bienvenido a tu canal de Estilocracia. Tener bien alimentado al órgano más importante del cuerpo humano es de vital importancia, ya que una alimentación desequilibrada puede producir fallos en la memoria, en la concentración y atención, irritabilidad, cansancio y depresión, entre otros padecimientos. Por ello, hoy en Estilocracia te mostramos 7 snacks que te darán los nutrientes necesarios para un buen y óptimo funcionamiento. 1. Nueces Las nueces suelen ser señaladas como uno de los snacks clave a la hora de trabajar el cerebro. Una investigación demostró que son indispensables para mantener las funciones cognitivas despiertas por su aporte de vitamina E. 2. Chocolate Un estudio estableció que el chocolate potencia la memoria visual, el análisis del espacio, la organización y el razonamiento abstracto. Es recomendable incorporar el chocolate como un ingrediente habitual. 3. Champán En 2013, un estudio encontró que la inquesta de champán, con la moderación pertinente, puede ser bueno para la salud del cerebro, ya que en la bebida de las burbujas aparece un antioxidante que imposibilita el avance de células nocivas para el cerebro. 4. Palta o aguacate El aguacate es uno de los alimentos de moda en los últimos años. Además de su sabor particular, es fuente de vitaminas E y C, que funcionan como antioxidantes. Su consumo se vincula con la disminución del riesgo de contraer Alzheimer. 5. Coco Un estudio científico de 2008 comprobó que el aceite de coco, una vez convertido en cetonas en el hígado, alimenta a las células cerebrales para combatir el Alzheimer. 6. Aceitunas Al ser una gran fuente de grasas monoinsaturadas, las aceitunas potencian las células cerebrales y al mismo tiempo, fortalecen el corazón y ayudan a mantener la línea. 7. Edamame o chícharo chino Los edamames son de origen asiático. Se comen crudas y aportan una buena dosis de omega-3. Es un nutriente ideal para aumentar el rendimiento de las neuronas. Además, la Universidad de Clemson asoció su consumo a una mayor actividad verbal y visual. 7. Estilócrata Estos son los 7 mejores snacks para cuidar de tu cerebro y mantenerlo sano, y con el mejor de los funcionamientos. Intégralos a tu dieta y dinos cómo te sientes y qué tal te parece. Comparte este video y dale like. Hasta la próxima.